Donald Trump, luego de haber sido electo presidente de Estados Unidos, invitó al presidente Javier Milley a una cumbre y la cara de las zurdas de TN son imperdibles. ¿No me crees? Míralo. Es lo de la expectativa, y para ellos es una certeza del gobierno argentino en este momento, es que Javier Milley va a ser el primer presidente extranjero que tenga una foto con Donald Trump. Y, digamos, hasta ese punto llega el nivel de alegría y acercamiento que están teniendo. Yo pregunté también recién por lo de la llamada telefónica, me dicen que hoy intentaron hacerlo durante la tarde, pero que, como te decían a vos, Johnny, estás hasta las pelotas, digo tus palabras, no las mías. Tampoco las de Johnny, son las del mensaje. No son mías, te juro que no son mías. La preocupación es nula. Sí. No me hago, Caro. Pero la expectativa es muy grande, ¿por qué? Porque arreglaron esto, ¿no? Que si realmente se confirma, y de acá hasta la semana que viene, no hay nadie... Ustedes imagínense, este encuentro que se hace en la CEPAC, van los 200 principales donantes que le dieron el financiamiento a Donald Trump para la campaña, digamos, es a la CEPAC y, por ende, también a Donald Trump. El único presidente invitado es Javier Milley. Exacto. No hay otro. No es que hay presidentes invitados. Es muy fuerte, políticamente. Entonces, el dato es muy fuerte, es muy relevante, y más si logran lo que ellos están buscando, que es esta foto de que sea el primer presidente extranjero en sacarse una foto personalmente con Trump triunfante, ¿no? Antes de asumir y recién habiendo ganado las elecciones. Hay casi como... Esto es un análisis, ya deja de ser información, Maru. Hay casi como una decisión del gobierno de Estados Unidos de marcar a Milley como un líder regional. Después te puede gustar o no, te gusta, no te gusta, pero me parece que si lo invitan como el primer presidente extranjero para la foto con Trump, ¡y! Es fuerte. En el piso, Manu quería sumar un dato y así ya lo vamos liberando a Johnny. ¿Por qué confirmamos que va a haber una cumbre no solamente de Milley con Donald Trump, sino con otros referentes del Partido Republicano? Porque es lo que dice en la invitación que le llega hoy a Milley, la traducimos, la compartíamos recién, pero más allá de enumerar la lista de oradores que están ahí, van a estar las autoridades, por supuesto, de la CEPAC, el presidente Trump, el vicepresidente James D. Vance, dice, nos gustaría que el presidente Milley pudiera hablar y también sería prudente que se siente con Donald Trump, el vicepresidente Vance y con Rick Granel. ¿Quién es Rick Granel? Destaquemos, destaquemos esta información, Manu, porque lo estás viendo ahora por primera vez es la confirmación no solo de la cumbre del encuentro Trump-Milley-Trump, sino que hay un interés de esta cumbre conservadora que se ha llevado adelante en muchos lugares y que se va a realizar también en la Argentina, ¿no? En la Argentina, 2 y 3 de diciembre. Los quieren juntos. Exactamente. De vuelta, una eventual reunión, digo, forma parte por lo menos de la invitación, reunión con Trump, con Vance y con Greene, que según lo que plantean en el Partido Republicano, sería el secretario de Estado, ni más ni menos que Trump. También va a estar formando parte de la lista de oradores, de la que solo fue una parte de Milley como orador y presidente extranjero. Yo nunca vi una invitación que diga, sería bueno, sería muy bueno que Milley pueda hablar, incluso que se siente con el presidente Trump. Como es sabido, los medios están recontra ardidos, porque la pauta no aparece ni va a aparecer y no pueden aceptar que el presidente Javier Milley está llevando su mandato sin necesitarlo para difundir lo que se está haciendo desde el gobierno, porque, bueno, ya dijo el presidente, no hay plata y se les nota demasiado a todos los medios pauteros que no dejan de operarlo. Y en este caso, tras la invitación de Donald Trump para que vaya el presidente Javier Milley a la cumbre, es imperdible la cara de las dos periodistas de TN que no lo podían disimular. El veneno le salía por los ojos. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Dejen su comentario en la casilla de mensajes que los vamos a leer. Y si les gustó este video y llegaron hasta acá, no se olviden de darle like, compartirlo y, por qué no, suscribirse al canal y activar la campanita con todas las notificaciones para que YouTube les siga avisando cada vez que subamos un nuevo video. Ayudanos a dar la batalla cultural. Mi nombre es Diego, esto es CLC Noticias.